Hola, mi vida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Estoy muy contenta y feliz de estar aquí. Estoy ansiosa. Buenísimo. Preséntate, por favor. Hola, soy Nicole Mendizábal, tengo 15 años y soy de la hermosísima ciudad de Cochabamba. No sé qué les dan de comer en Cocha, pero tú no pareces de 15. Es increíble. ¡Wow! Bueno, ¿alguien te acompaña el día de hoy? Sí, mi mamá y mi prima. Están en el público. Tus últimas dos presentaciones realmente han sido alucinantes. Hemos podido conocer a una chica de 15 años con tremenda voz. Eso ha sido realmente alucinante de descubrir en este escenario. Estamos preparando una canción que, de hecho, va a cambiar un poquito el esquema de lo que se presenta más o menos en este escenario. Es más clásica. ¿Cómo te sientes tú con la canción y con los ensayos que hemos tenido? Bueno, es una de mis canciones favoritas. Me encanta, es de los Jackson 5. Entonces, es un artista que amo, que ha sido ídolo por años y que su música siempre va a seguir. Muy bien. Te deseo toda la suerte del mundo, mi vida. Gracias. Hora de brillar. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Chicos, Andrés. Nicole, es... Uno puede ver, escuchar a simple vista que tenés una potencia y un rango y muchas cosas a favor en tu voz. Pero tengo que ser bastante honesto, esto creo que no ha salido tan bien como esperábamos. Es mi apreciación. Al público le puede gustar o no. Incluso a vos no te puede gustar lo que estoy diciendo. Pero te lo tengo que decir porque si no, voy a estar faltándote el respeto si te digo, ¡Ay, sí salió muy bien! Y después te das cuenta de que te estoy mintiendo. ¿Ok? Eh... ¡Gracias! No es mi decisión, es la decisión de Mayra. Ok. Creo que se ven tan down. Matamba. Nicole. Y cantaste Michael Jackson. Amo a Michael Jackson. Y Billie Jean fue mi segunda canción en el colegio. Y cantaste Michael. El tema de interpretar a mis héroes es que soy tan metido en ver, en tanto amor por ellos que espero una presentación de una de las mejores voces que tiene Mayra, a la altura y prolija. No estuvo prolija. No estuvo prolija. Pero tenés una grambo. Al final supiste pilotear la canción de tal manera que utilizaste técnicas que estuvieron más adecuadas. Es como que pusiste freno cuando el acelerador te estaba tentando. Te estaba tentando. Pero supiste frenar y acomodar y llevar la canción dentro del rango vocal excelente que tenés. Excelente. De verdad. Entonces, mi consejo en caso de que Mayra te dé una silla, yo te la daría. Yo te la daría. En caso de que Mayra te dé una silla, es poder manejarte con esa tranquilidad. Hoy día se ha repetido mucho, en grandes voces que tiene Mayra, este desliz de quererse como ir. En el caso tuyo, lo pudiste controlar al final, poniéndole un falsetito, acomodando mejor la canción de manera que termine redondita. Y un buen final puede tapar espacios que hayan notado medio raros al comienzo. Mayra, tenés una gran voz con ella. Llega limpia a las notas altas y se maneja muy bien con técnicas como el falsete. Entonces, te mostró por lo menos dos técnicas. Por lo menos te mostró dos técnicas. Y eso es algo muy bueno y necesario dentro de tu equipo. Dale una silla. Cris. Nicole, bella hermosa. Te voy a hacer para que te calmes primero. Fue una presentación muy buena. Fue espectacular. Tenés una voz espectacular. Haciendo un poquito de rabia por algo muy sencillo. Lo tuyo esta noche fue un Ferrari. Lo estaba sacando el Ferrari brillante, carísimo, hermoso, amarillo, nuevito. Y por no ver el pasurero de tres metros a tu derecha, lo raspaste saliendo. Yo quise haberte dado un galáctico esta noche. No he dado un galáctico en tres shows, creo. Y eso es un problema de seis sillas. Por ese raspón, no te doy el galáctico. En pocas, para todos los participantes, déjense pues de chambonada. Porque pegarle ese basurero fue una chambonada. Hacer tu calentamiento antes, hacer la nota esa al inicio tres veces para que no salga ese gallo de tres kilos de granja. Lo que sí te digo, Mayra tiene una voz en ononón de las más fuertes de toda tu categoría. Y hay una sillita que yo cambiaría ahí. Gracias. ¡Gracias! 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 Yo no sé qué es lo que pasó allá, pero a mí me pareció que necesitan un lavado de oídos o más pilas o no sé qué. Porque lo que escuché fue realmente lo mejor de la noche y listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, efectivamente el inicio arrancó mal. Discúlpenme, chicos, pero no sé qué les pasa. Tal vez es la hora o el cansancio o lo que sea, pero yo sí te voy a dar una silla. ¡Gracias! 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 La silla que yo te voy a dar, Nicole. ¡Gracias! 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 Es la silla número seis. Lo siento, Marinela. Hoy Marinela regresa a casa. Gracias por todo, hermosa. Gracias por venir. ¡Gracias! Puede ser que nosotros estemos sordos, no nos hablamos lavado las orejas, pero ese no era el cambio, creo. ¡Están locos! La salida de Marinela fue algo que no diríamos que se vio venir, pero su salud no la ayudó bastante. Yo creo que la decisión, como lo dije de mi mentora, no fue injusta y tampoco justa. Porque la verdad, duele que alguien salga del equipo y... ¿Qué más puedo decir? Pero a ella le va a ir bien más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!